No sé si lo habéis visto, ¿no? Tenéis que verlo. Es un vídeo acerca de un contorno de ojos de Ordinary, ¿vale? Es de cafeína y EG-CG. Bien, hay una cosa que me ha dejado una chica, un comentario acerca que no he pronunciado y es el tema de lo que es cuando tenemos el contorno, lo que es la bolsa oscura. O sea, si realmente puede ayudar o no puede ayudar. Cuando tenemos la ojera oscura, eso es, a ver, la piel más finita, más finita de todo nuestro cuerpo es precisamente la que hay aquí. Es tan sumamente fina que hace como si fuese un filtro, ¿vale? Entonces todo lo que hay debajo, digamos que se transparenta. Cuando la zona está oscura pueden ser muchas causas. Puede ser, pues a lo mejor, genético, puede ser porque tengamos mala circulación, puede ser la alimentación hace un montón. Yo principalmente cuando alguien tiene ese problema, lo ideal, lo que yo aconsejo es la alimentación, líquido, un buen estilo de vida y, bueno, sí, beber mucha agua. Eso realmente se puede solucionar por medio de un contorno de ojos. La cafeína, como muy bien digo en ese vídeo, es vasodilatador, ¿vale? Entonces sí que podemos hacer que el riego sanguíneo de esa zona fluya un poquito más. Pero a día de hoy, y siendo totalmente sincera, no creo que haya ningún contorno de ojos que te pueda ayudar con ese tema, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Porque si no, mentiría. Hola, Zeonote. Y, bueno, también quería aprovechar y comentaros unas cosas. A raíz también del post que subí ayer de Abura, yo voy a ser sincera, como siempre he sido. Por lo general, por lo general, cuando una empresa contacta conmigo, yo siempre les digo lo mismo. Me podéis enviar lo que queráis, pero no es cuestión, no quiero compromiso de un vídeo a cambio. Esta empresa me envió ciertos productos, me envió una BB Cream, es todo cosmética natural, me envió una crema para pieles jóvenes y me envió esa crema corporal. Pero me gustó tantísimo, de verdad, es que es una crema que si tú tienes problemas en la piel, te puede ayudar. O sea, no sé si visteis el INCI, el segundo ingrediente era urea y le seguía manteca de carité, tenía caléndula, tenía árnica, creo que es. Y lo que hace esa crema, que es totalmente una textura, es mate, no es para nada, para nada grasa. Es como si te deja una película o una capa en la piel que te la nutre de alguna forma. Tú no la sientes, pero la sensación de hidratación te la notas y encima es una crema que es como si fuese fresca. O sea, no es una crema, la sensación que tiene por los ingredientes es que te mantienes fresquito todo el día. De acuerdo, entonces tengo que decir que eso me lo envió y como han estado muy agradecidos, os quiero enseñar también, aprovechar, esto no es ningún patrocinio ni nada, esto lo hago yo porque quiero. Os quiero enseñar también unos productos que me han enviado un poco por agradecimiento, pero bueno, agradecimiento es el mío por hacerme llegar estos productos. Bien, llega la temporada de verano, yo no sé si os pasa, yo soy alérgica a los mosquitos, a los mosquitos tigre y voy todo el santo día con citronela, de verdad. Y encima por la zona donde yo vivo tienen que estar incubando durante todo el año, pero hay un montón. Entonces me han enviado unas cosas que son muy interesantes, esto de aquí que es una loción anti mosquitos, dice que ahuyenta y alivia, todo esto es cosmética natural, de acuerdo. Me enviaron también este ambientador que es tipo micado, que se pone aquí así y es también para los mosquitos, intuyo que esto va a tener olor, es que a mí la citronela me encanta, me encanta. Un after zoom, que esto sí que tengo, creo que ellos trabajan muy bien, esta empresa trabaja muy bien el tema de los after zoom y todo eso. Y luego un protector solar, que es una crema solar resistente al agua, dice que tiene certificado ecológico y repara los daños solares. Es este de aquí, el único problema que yo veo en este producto es que solo tiene factor de protección 25, vale, entonces tendría que estar aplicándomelo pues cada hora sin ir más lejos. Esto creo que es corporal, apto para celíacos y apto para vegetarianos y el filtro dice que tiene es ecocer, vale, la caducidad ya sabemos que este por ejemplo caduca una vez abierto en octubre del 2020, vale. Y luego hay otra cosa que os quería comentar y ya que quiero coger, aprovechar y preguntarlo. Bien, como ya comenté en el otro directo, han abierto el Mercadona y me llevan un chasco terrible porque no había todo lo que yo me esperaba. Es como si la zona de cosmética la hubieran hecho más pequeña, no lo entiendo, pero bueno, han hecho todo muchísimo más grande. Y compré todos los productos, crema solar de 30 y crema solar de 50. ¿Queréis que analice los ingredientes? Es de una empresa que no me tiene vetada, no, es Isvela, vale, quien lo hace. Pero bueno, una más a la lista de empresas que me tienen vetada, es que me da igual a mí todo ese rollo. Bueno, queréis que haga, pero con el INCI, ¿de acuerdo? Porque no está tan sumamente mal como yo me esperaba. Así que si queréis me lo decís y me estáis diciendo que sí, vale, pues lo hago. Este de aquí es el fluido solar anti-edafacial con protección muy alta, protección UVA y protección 50. Que si lo puedo abrir, es este de aquí, me parece súper pequeñito, de 50. Es muy, la verdad que esto es muy manejable. Y este de aquí me quedé cuando vi al principio los ingredientes porque tiene como dos INCI's y es porque tiene protección para los labios, que es muy importante, y protección facial va en stick y es crema, vale, es este de aquí. Entonces hay uno de estos dos, o de lo que va aquí, o de lo que va aquí, que tiene, pues que tiene muy buena, bueno, a priori, vale, muy buena composición, no sé cómo funcionará. Y dice que la protección es alta, 25 mililitros, entonces no sabía de qué más, de Mercadona, la viña es de Mercadona, vale, un poco para ver, realmente yo, mira, para los protectores solares, a mí me gustan los primeros filtros físicos, por muchas cuestiones, ya lo he dicho mil veces, no lo voy a repetir aquí en el directo, pero filtros físicos y me gusta invertir. Tened en cuenta que un protector solar en condiciones bueno, entre los 10 y 15 euros perfectamente puede costar, entonces yo creo que lo que más envejece, lo que más daño nos hace, todo es el propio sol. Y yo creo que es el único producto cosmético que si tenéis que invertir, imaginaros, 30 euros, más vale que no gastéis ni cremas, ni serum, ni nada, 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 protector solar solo. Y es lo mejor. Buenos días, Karina, Karinaraku, creo que es. Ay, Bea, Bea Giddy, muy buenas, para críos, Alfa Nova Shum, Alfa Nova Shum para mí es el mejor, tienen tanto de cuerpo como para el rostro y para mí esa marca es la mejor con muchísima diferencia, pero con muchísima diferencia. Bien, voy a pedir a Holzer, protector solar coreano, que pueda pillar. Fíjate, fíjate que hay unas marcas que trabajan con filtros físicos, ¿vale? He ido a hacer un pedido a otra web diferente, que no era Holzer, pedí un montonazo de protectores solares con filtros físicos y mi chasco es que a pesar de que venden aquí en España, no es que me lo haya retenido a aduanas, es que directamente es como que la empresa no está registrada aquí en España y me piden los datos de la empresa y pues va a ser que no. Entonces, para que veáis, para que veáis. Hay varias marcas, Innisfree, Innisfree trabaja con filtros, si no me equivoco, con filtros físicos. ¿Dónde venden esa marca? No la he escuchado nunca. ¿Cuál marca, Bea? Por supuesto, por supuesto que recomiendo la Vivicream de Madara, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay tantos productos que merecen tantísimo la pena que no me puedo centrar en solo uno y a lo mejor por las características de la piel, de la persona, pues prefieren otro. Entonces siempre voy probando cosas nuevas, pero sí, sí que la recomiendo. Madara para mí es una empresa, chapó a todos los niveles, está comprometida con todo lo que creo que es con la trata de mujeres, está, bueno, donan un montonazo de dinero, todo reciclado, todo. Me gusta muchísimo esa marca. No hay de qué cariño. Bueno, hola, Sara. Alfanova San, sí. Alfanova San. ¿Quieres hacerme alguna pregunta o algo? La de Madara es natural, el protector. Yo tengo aquí un protector que me dio precisamente la empresa en el Biocultura, pero no lo he abierto todavía porque es factor de protección 30. Si tiene filtros físicos, si no tiene color, lo más seguro es que deje residuo blanco, pero no tengáis miedo al residuo blanco, de verdad, o sea, si vosotros tenéis el protector solar y luego aplicáis, pues si no utilizáis maquillaje, algún polvo translúcido y luego os echáis vuestro colorete y tal, o vuestro contorno, o vuestro bronzer, o lo que sea, se disimula muy bien. ¿Dejarás el vídeo guardado? Sí, sí. Ya me estoy especializando, Davinia. Poco a poco, poco a poco. Me han pedido que haga directos en YouTube, pero me da mucho respeto porque me daría rabia citar a la gente y que luego la gente no pudiera, que no me saliera bien. Entonces voy a empezar por aquí y esto lo voy subiendo a YouTube. Alma Secret sacaron protectores solares. Lo sé, lo sé, pero es que los protectores solares tengo que pillar algún descuento o lo que sea porque lo que he visto es que el de rostro vale cerca de los 30 euros y es con gastos de envío. Entonces, es una inversión. No quiere decir con esto que no sea un protector solar malo, ni muchísimo menos, pero son 30 euros. Porque Alma Secret está más bien catalogada como una empresa natural más bien de alta gama. ¿Qué opinas del Dr. Hauska? Una amiga ha utilizado la crema de E y dice que no encuentra otra igual. Mi madre ha usado el doble S de Clarins y no encuentra nada a la altura. ¿Lo has probado? El de Clarins lo quiero probar. Tú dices el Serum S que van dos tubitos y el Dr. Hauska es muy buena empresa. Muy buena empresa. Entonces, sí, sí. Incluso para los críos, la línea que tienen de críos es maravillosa. El mío es de 30 y sin color. Tardo cinco años. La marca Madara para hacer ese protector no deja blanco. Ah, vale. Es bueno saberlo. ¿Qué te parece la marca Hawaiian Tropic? No me gusta. No me gusta. ¿Vale? No utilizo... A ver. Este lo saco. Este lo he comprado porque me lo han pedido y porque creo que es novedad. ¿Vale? Porque es novedad. Entonces lo he comprado. Digo, voy a preguntarlo porque a lo mejor no les interesa nada en absoluto y no es plan. Pero a mí tipo... Marcas conocidas que utilizan filtros químicos como Nivea, Bavaria, Hawaiian Tropic creo que es. No es un tipo de protector solar que vaya un poco... Aparte es que yo quiero echarme un protector solar y que empiece ya a protegerme. Eso de tener que estar calculando media hora a que haga efecto... No, 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 no. No. No, paso. Pero eso no quiere decir que si a ti te gusta que lo sigas utilizando. O sea, si tenéis que elegir entre filtros químicos y no utilizar nada, filtros químicos. ¿De verdad filtros químicos? ¿Me puedes recomendar un autobronceador facial Flora Vara? Facial... Yo es que sabes lo que hago cuando... Voy a empezar ya con los autobronceadores. A ver si me quito ya el blanco este en espermatozoide que tengo porque de verdad estoy muy blanca. Desde que fui yo del sol estoy todavía muy blanca. Y a mí me gusta mucho... Y aunque puede ser correcto o no, yo utilizo el autobronceador del cuerpo. Lo utilizo también para el rostro. Lo único que pasa es que cuando lo utilizas para el rostro, pues se va mucho antes. Porque como no paras de... Yo en mi caso me lavo dos veces el rostro al día. Pues no. A mí me gusta Santropez. ¿Vale? Esa es la marca que más me gusta que se pueda comprar aquí en Europa. ¿Algún esfoliante químico para las marcas de acné? Romero Marina. Muy buenas. ¿Algún esfoliante químico para las marcas de acné? Es que realmente los esfoliantes químicos todos te van a ayudar para el tema del acné. El problema que hay es que yo no estoy muy a favor de los esfoliantes químicos para utilizarlos ahora. Estoy más a favor de... De Ordenary tiene uno que tengo que hacer el vídeo que es como si te aplicases sangre. ¿Vale? Es completamente rojo. Y ese es muy bueno. Ese es muy, muy, muy bueno. Y si tienes cualquier... Tienes, yo que sé, una boda. Tienes algo que al día siguiente tú te aplicas la noche antes ese esfoliante con alfabetos y ácidos. Y te deja la piel muy bien. ¿Vale? Te la deja muy fina, muy perfecto. Pero el problema es que yo no estoy muy a favor en... Es como que durante el mes de verano yo ahí dejo descansar un poquito la piel. Y es reparar, reparar, reparar e hidratar, hidratar, hidratar y proteger del sol en lo que viene el verano. Más bien utilizar otro tipo de esfoliante. Hoy he visto, hoy he visto en la página de Adonia Natur, ¿vale? Que en su Instagram, que están de liquidación de una marca con un esfoliante que me gusta un montón. Que es la marca, se llama Lady Cream, que es el que yo estoy utilizando. Y tienen todo, todo, a toda la marca al 50%. Lo podéis ver en su Instagram. Se llama la empresa Adonia Natur. ¿Vale? Y ahí también tenéis lo que es empresas como Coslix, como Madara. Y está súper bien, está súper bien. Y a mí un esfoliante que me gusta muchísimo es ese que estoy utilizando. Un tratamiento que es de Lady, se llama Lady Cream, como señorita verde. Pero como tratamiento no para una boda, para quitar las marcas de acné. Es que para quitar las marcas de acné, lo mejor es que te hagas un peeling químico. ¿Vale? Porque no existe un esfoliante en el mercado que te vaya a quitar las marcas de acné. O sea, eso tienes que ir a hacerte un peeling químico. Yo me voy a hacer uno, ¿eh? Luego, para octubre, me voy a hacer uno porque quiero un poco lo que es ya las... Ya prácticamente no tengo... Se está igualando lo que es la zona rosita del láser. Y ahora lo que quiero es hacerme un peeling químico, pero muy suave. Y depende de la clínica donde vayáis, pues os puede costar entre 60, 60, 80, 100 euros. Yo me lo voy a hacer muy suave. Y eso es lo mejor. Lo mejor para quitar lo que son las marcas de acné. ¿Pilling químico o cuál? Esperaros un momento. Vamos a ver por dónde paso yo. Perdón, es este de aquí, ¿vale? No sé si lo enfocará la cámara. Es el alfa hidroxíacidos al 30% y beta hidroxíacidos al 2%. Es un esfoliante bastante fuerte que tiene un pH de 3,6 y es muy económico. Es muy económico. A ver... Es este de aquí. Que parece vino tinto. Hola Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya he visto que has llegado? Bueno, Pachi lo recomendé el otro día en el canal. Y es un... Me dio mucha alegría, de verdad. Me dio muchísima alegría que llegases a los mil suscriptores. Entonces, entiendo perfectamente que cuando uno lleva tantísimo tiempo haciendo vídeos, el hecho de poder llegar a esa cifra... Yo sé lo que es llegar a esa cifra. Y da mucha alegría. Y espero muy pronto poder verte hacer directos. Porque es una persona que es súper extrovertida. Es muy particular. Tiene una personalidad propia. Y de verdad, desde aquí, yo desde aquí, me alegro muchísimo que hayas llegado a los mil suscriptores. Muchísimas gracias por tus palabras, por todo. Y a seguir creciendo, a seguir subiendo contenido. Vi que hiciste un vídeo de... ¿Cómo se llama? De cómo perdiste peso. Por medio de... ¿Cómo se dice? De la cirugía que te hiciste. Y es cierto que has perdido un montón. 80 y tantos kilos creo que fue. Pero bueno, un besito muy grande. Lo conozco el rojo de Ordenary y no lo he probado nunca. Lo haré en octubre. Sí, yo recomiendo que este lo hagáis en octubre. ¿De acuerdo? En octubre una vez a la semana. Sí, una vez a la semana. Hay gente que se lo hace dos veces a la semana. Pero es que es un poquito fuerte. Yo lo he probado y es un poquito fuerte. ¿Vale? ¿Recomiendas como serum? ¿Qué producto de Ordenary recomiendas como serum? Pues depende de tus necesidades. Taz. Muchas veces cuando intentamos buscar productos cosméticos, intentamos buscar el que más. Aquel que reúna todo lo que nosotros necesitamos para que nos ayude. Pero es que hay tantas circunstancias físicas, tantas circunstancias de nuestro estilo de vida que marcan que un serum te pueda ayudar o no te pueda ayudar que realmente es muy difícil poder decirte oye, para mí este es el mejor. Yo te puedo decir que el... ¿Cómo se llama? El buffet. Pero hay uno que creo que es mejor que vale... Yo tengo el buffet normal. Hay otro que tiene... Que es un poquito más caro. Que no sé si cuesta alrededor de los 27 euros. Hablan maravillas. Yo ese no lo he probado. ¿De acuerdo? No lo he probado. Pero de Ordenary trabaja mucho. Es del doctor Pierre Recotte. ¿Qué opinas de ellos? No he probado nada de la marca. Lo siento. La vitamina C lo recomiendas ahora. Hola Gabriela. ¿Qué tal? Te leo, eh. Que sepas que te leo en Instagram, en YouTube. Lo podéis utilizar perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, no es fotosensibilizante. Ayuda a combatir los radicales libres. El problema que tiene la vitamina C es que ensucia mucho, mucho el poro. Incluso, no sé si he leído un correo, porque como redactivo correos a diario, o alguien me ha hecho una pregunta, de que ha estado utilizando la vitamina C y luego otro producto más. Y que, muy bien, porque le han empezado a salir como granitos. Eso ensucia el poro. Entonces, si vas a tener una rutina, vas a cuidar mucho y vas a tener una limpieza profunda de piel, pues si lo quieres utilizar, utilízalo. No hay ningún problema. Pero si lo utilizas, utilízalo por la noche y no por el día, porque es que se oscila muchísimo con lo que es el sol. Voy a ver qué tiempo llevo, porque... vale. Jenny, ¿qué tal? Dice que cómo se utiliza el peeling. Pues te lo dejas 10 minutos y retiras, si no me equivoco. Es que yo solo lo he utilizado una vez. Sí, 10 minutos y retiras. Vale, hay gente que no lo aguanta. Os lo digo también para que lo sepáis. ¿Qué piensas? Me dice, ¿qué piensas del peeling químico de Lancôme? No lo he probado todavía y tendría que ver los ingredientes para saber más o menos, orientarme un poco. Compré en Holze el solar de Goudal en gel. Es muy práctico, pero no sé qué tal para los niños. Mira, para los críos yo de verdad te recomiendo filtros físicos. Aparte, normalmente son resistentes al agua y como los críos siempre se están bañando en el agua y están jugando, esto y lo otro, son un poquito más resistentes que uno que vaya en textura gel o que sea un filtro químico. Humber, pues encantada. Bea Beauty by Sweet Tamer. Sweet Tamer. Sí, sí, no te preocupes Pilar que guardo el directo y seguramente lo voy a subir a YouTube porque hay mucha gente que no tiene y bueno, yo quiero empezar a subir este tipo de vídeos que también me sirve como preguntas y respuestas y va bien. ¿Has probado el tóner de VHA? Perdón. Vicky Cabria me dice ¿Has probado el tóner VHA de Kors? Perdón. Es una marca increíble. Increíble. Y eso para una piel grasa o con tendencia a neca va genial. Esa es una marca que yo defiendo coreana, que yo defiendo muchísimo. Yo tengo unos parches que son especiales pues para hacer una esfoliación que contiene... Creo que son alfa hidroxidáceos si no me equivoco y es buenísima. ¿De acuerdo? La marca Aven es muy buena. Es muy buena. ¿Quién, quién, quién? Me pierdo, me pierdo. ¿Quién? Crocheteando cuatro. ¡Ay, Mar! Mar Bravio. ¿Qué tal, cariño? Un beso para Almería. A ver si nos conocemos este verano en Almería. Oye, a ver si puede ser. África algo para minimizar los poros del rostro. Eliana Gómez. Esfoliantes y peeling químicos. ¿Vale? De lo contrario te estoy engañando. Yo sé que hay muchos vídeos en internet que te aseguran que los productos minimizan o cierran el poro. El poro no se cierra. ¿Vale? La piel, esta capa de aquí, esta capa de aquí que nosotros tenemos, es piel muerta. Que se va renovando cada 28 días. Entonces, algo que está muerto, tú no lo puedes cerrar. ¿De acuerdo? Y la única forma de minimizarlo es quitando esas capas de piel. ¿Cómo se hace eso? Pues por medio del láser, que ahí sí que es muy efectivo. O bien por medio de peeling químicos, que sí que vamos a producirlo de alguna forma eliminando esas pequeñas capas de piel. Lo que ya he empezado con el producto de Sesderma, ahora estoy utilizando otro. Tengo que haceros un vídeo de la rutina que estoy utilizando ahora de mañana. Ahora estoy empezando a mudar la piel con el producto de Sesderma. Fijaros lo que son las cosas. He suspendido ya el retinol, el producto de retinol que he estado utilizando por la mañana. Estoy utilizando un producto de Sesderma que no es el que utilizo, ¿cómo es? El Azelac Rue, ese lo utilizo por la noche, por el día estoy utilizando otro y estoy empezando a mudar la piel. Ya me vuelvo lagarto. ¿Puntos negros en la nariz, piel mixta, dime mascarillas, porfa? ¿Pero tienes muchos, Nuria? Es que... Mira, a mí estas tipo que son gelatina, la mascarilla negra, esa tipo gelatina, a mí eso no... Es que no me gusta. Están los típicos parches, estos que van con la formita que es como así, que son blancos, que eso sí que quitan muy bien. El problema es que hay que estar limpiando continuamente el poro y eso, es que eso también es un poco como genético, también depende del tipo de productos que utilicemos durante todo el día, de la sudoración, también afecta un montón, de la alimentación, intenta cambiar la alimentación con muchas frutas, verduras, productos que no tengan un alto contenido en grasa, sí es posible que, fíjate, con esa manera tan sencilla, pueda reducir lo que es el tema de los puntos negros. Porque yo, por ejemplo, yo no tengo, ¿vale? Eso es otra cosa que tengo que dar las gracias todos los santos días de vida, porque no tengo puntos negros. He comprado muchísimos productos para hacer demostraciones, para ver si funcionan, pero es que me miro y digo, si es que no tienes, sé que si el producto realmente funciona, va a parecer que no funciona. Entonces, eso siempre por medio de la alimentación, de una buena limpieza y tratando si es básicamente esa alimentación. Es que hay muchas cosas en cosmética que es alimentación. ¿Venden un aparato que es para quitarlos con una pinza? ¿Qué aparato es? Tónicos de retinol y vitamina C de Pixi. ¿Qué te parecen? Tengo muchas ganas de probarlos. Igual que voy a pedir, en cuanto pueda, unos productos que he visto de cuidado facial, de Colourpop, que lo que he visto, porque están puestos los ingredientes, tiene muy, muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. No sé qué tal funcionarán, porque no lo sé. Y los de Pixi también funcionan, por los ingredientes que he visto y tal, funcionan muy bien. Y ellos tienen una bruma, tipo fijador de maquillaje con protección solar, que me lo dijo... Se lo pregunté a esta chica cómo se llama. Ay, que no me acuerdo. Es una youtuber que ya no sube, que tiene treinta y tantos mil suscriptores y le envía muchos productos de la marca. Ay, que no me acuerdo. Es una chica blanquita, muy blanquita de piel. Y le gusta la cosmética coreana. Bueno, no me acuerdo. Pero me dijo que tenían un spray. ¿Alguna mascarilla de L'Oreal de carbón y quizás o de arcilla? Es que tiene que ser de L'Oreal. ¿Por qué no pruebas con las mascarillas naturales? Nuria. Es que las mascarillas de L'Oreal me parecen un poco... No es que sean malas, no son malas, pero para el tema de los puntos negros... No sé yo, no sé yo, ¿eh? Hace un vídeo solo de aceites corporales. Porfa, tengo un vídeo de aceites vegetales en el canal, de casi todos los que hay. E incluso los tengo divididos, en la cajita de información creo recordar que los tengo divididos por tipos de piel. Los que cito en el vídeo. Te lo digo por si quieres echarle un vistazo. Aunque entiendo perfectamente que los productos faciales es una cosa y los corporales es otra. Porque la piel cambia de una zona a otra. Es más, es que el pH que tenemos aquí es diferente al que tenemos aquí. Imaginad que absurdo a veces que puede ser la piel, pero es diferente. Y por tanto los productos para el cuerpo... Venga, intentaré hacer uno, ¿vale? El succionador crea flacidez. Sí, 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 sí. Ay, Alicia, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Eso no lo utilicéis, de verdad. Aparte que ya hace... He visto a gente hasta que le hace morados y todo. No, no... Y señores, me tengo que ir, que tengo que ir a recoger que mi hija sale a la laguna. Que muchísimas gracias, que no preocuparos, que voy a guardar este directo. Y también lo voy a subir a YouTube, porque hay mucha gente que no tiene Instagram. De todo corazón, muchísimas gracias a todas las personas que me apoyéis. Tenéis un vídeo de The Ordinary, en la... Espero... A ver si puedo subir este vídeo hoy, si no lo subo mañana. Bueno, de The Ordinary y cualquier cosa, lo que sea, intentaré hacer más directos de esto. ¿Recomiendo usar el contorno de The Ordinary, de cafeína, marroncito, de Novai? Sí, creo que tú me has hecho esa pregunta. ¿Su dibat? Sí. Sí, perfectamente. Primero el de cafeína y encima... ¡Uh! Con palmas y todo. Y encima...